Hola, buen día a todos. Les damos la bienvenida una vez más en este espacio de Ateneo Central del Hospital de Niños. Como siempre saludamos muy especialmente a todos los que se conectan desde otros lugares del hospital, de la Ciudad de Buenos Aires, del país. Sean todos bienvenidos en esta gran red que se arma de conocimiento y de compartir entre colegas. Hoy vamos a tener una presentación del servicio de fisiología del hospital. La verdad que es un paciente súper interesante, con un montón de cosas muy ricas desde lo docente como para poder aprender un montón. Y sobre todo, una sección que tiene muchísima trayectoria, experiencia, un montón de pacientes. Es un centro de referencia en tuberculosis, así que aprovechemos porque es un tema de la tuberculosis que siempre nos trae dudas y bueno, la verdad que está bueno tener a alguien con quien consultar y que nos ayude. Como siempre, las preguntas las hacemos a través del chat, vayan escribiendo ahí y se las vamos a ir transmitiendo a las expositoras. Quien va a empezar es la doctora Silvina Neiro, que es médica infectóloga del servicio de fisiología y también va a estar la doctora Isabel Escuasi, que es la coordinadora del grupo. Y otros servicios también van a estar interviniendo. Les recuerdo apagar los micrófonos, así no hay interferencias de audio en las presentaciones. Y bueno, los dejo con la doctora Neiro, que va a arrancar la presentación. Silvi, cuando quieras. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, la idea es hablar un poco, el título que le pusimos al Ateneo es Pensando Más Allá de la Tuberculosis. Y vamos a arrancar, si puedo pasar la pantalla, ahí va. Vamos a arrancar presentando un caso clínico, como comentaba Nati. Y entonces les vamos a contar una paciente que tuvimos y tuvimos y seguimos teniendo en el seguimiento en nuestro servicio, una nena que cuando nosotros la conocemos en la primera consulta tiene un año y ocho meses de vida, que trae como antecedentes personales ser una nacida de término de peso adecuado, sin antecedentes perinatológicos a destacar, con un desarrollo neuromodiativo acorde a la edad, con vacunas completas también para su edad, pero que tenía múltiples antecedentes patológicos en cuanto a episodios fundamentalmente respiratorios, una internación por bronco osteolitis al mes de vida, una internación por una neumonía aguda de la comunidad a los tres meses de edad, y un ingreso en la terapia intensiva de nuestro hospital, derivada desde la pampa de donde ella es, por una claudicación respiratoria a los cuatro meses, sin rescate de germen. Como otros antecedentes infectológicos, tenía a los seis meses el antecedente de una observación en guardia por una gastroenteritis aguda, a los siete meses una infección urbinaria por enterováster cloacae y muget recurrente. A la paciente se la estudia por sus episodios respiratorios y se asume con un síndrome aspirativo crónico con una extensa lesión pulmonar, como ustedes pueden ver, una telectasia crónica en el vértice derecho, con múltiples bronquiectasias y compromiso parcheado del resto del paréntema pulmonar. En este contexto, se decide hacer una gastrostomía con Misen, mejora su patología respiratoria y cuando es derivada a nuestro servicio, en contexto de sus controles, la derivan con el motivo de tener un abceso frío en el sitio de inoculación de la BCG, que llevaba ocho meses de evolución. Ese es el motivo de consulta y por el cual conocemos a la paciente. Cuando nosotros lo haremos al examen físico, no había ningún dato para destacar, salvo la tumoración en el sitio de inoculación de la BCG, no dolorosa, sin aumento de la temperatura local, que no le impedía la movilidad normal del brazo, la paciente ni se enteraba que tenía esa tumoración, si no fuera realmente porque era una tumoración francamente grande, sin adenopatías locales y, como les comenté, sin otros datos a destacar. Y en este momento, en esta instancia, con estos antecedentes y con este cuadro clínico, vamos a plantear algunas preguntas. Antes de eso, quiero hacerles algunas referencias en cuanto a los antecedentes familiares. Es una nena, como les comenté, Orionda de la Pampa, primera hija de una familia monoparental, con una madre adolescente sana, un padre ausente, del que se desconocen antecedentes de salud, una familia ampliada con abuelos presentes y continentes, una abuela materna fumadora y EPOC, en este contexto socedora crónica, pero estudiada también para que esté en algún momento, porque el abuelo paterno tuvo tuberculosis ocho años atrás, o sea, la nena siete años antes de que naciera la nena, que curó con un tratamiento que cumplió adecuadamente. Y entonces, en esta instancia, como les comentaba antes, vamos a hacer un parate como para pensar si hay algo que a ustedes les llame la atención, algo que les haga sospechar alguna enfermedad asociada, qué les pedirían a esta paciente si cae así en sus consultorios con esta tumoración en el brazo, y si les solicitaría estudios complementarios, ¿cuáles? Bueno, acá Oscar dice que él estudiaría la inmunidad, no sé si querés, Oscar, ampliar algo en especial, le pedirías, o una consulta con inmunología. ¿Alguien más les pediría alguna otra cosa? Muchas, llama la atención la cantidad de infecciones por ahí que tuvo esta paciente descrita, yo estoy de acuerdo con Oscar en la consulta con inmunología. ¿Y algún estudio complementario le pedirían? ¿Cuáles también preguntan? En el consultorio, ¿usted la mandaría, no sé, algo, le pediría ecografía, análisis de sangre, algún estudio que creen que les pueda ayudar en algo? Acá, bueno, un grupo, Constanza, Agustina, dicen, le pedirían, dosaje de inmunoglobulina, C3, C4. Bueno, un laboratorio completo, ¿no? También en este momento, a ver cómo está en general la chica, cuál es la función renal, hepática, un hemograma, a ver qué porcentaje de linfocitos tiene, hay un, Luciana, también pide un laboratorio, de niños sanos, piden evaluar cuál es la respuesta a las vacunas, supongo que pedirle, para, bueno, siempre, sarampión, parotiditis, probablemente también un antitoxodio tetánico, bueno, no sé si hay más poblaciones linfocitarias. En lo que, en qué fue lo que se pidió desde el servicio. Bueno, nosotras recibimos a esta paciente, se solicita una ecografía de piel y partes blandas, un poco para evaluar la lesión que la paciente tenía, informa una imagen sólida de bordes netos, hipoepoicas, con ecos en su interior, sin resfuerzo de sonido distal en el tejido celular surcutáneo, de 29 por 13 por 30 milímetros, con un doblar que descarta el mangioma o fístula y que ponen como diagnóstico de sospecha una colección abcedada. Por supuesto, los antecedentes de la paciente es un punto fundamental que nos llamó la atención, el hecho de las infecciones a repetición respiratorias, fundamentalmente, pero que traía a la paciente como antecedentes, no son un dato menor, por lo cual evaluamos en qué situación estaba su evaluación inmunológica, ella estaba contactada en el servicio de inmunología especial, donde ella tenía un perfil inmunológico básico normal con un VIH negativo, y en ese contexto se asume una complicación local de la BSG y se decide tomar conducta expectante con seguimiento clínico para ver cómo evolucionaba la tumoración, que en pocos meses evolucionaba con el drenaje espontáneo, con resolución total de la misma. Trece meses después, se acuerdan que hablábamos de una paciente de un año y ocho meses, ahora estamos hablando de una paciente ya de dos años y nueve meses, vuelve a ingresar a nuestro hospital, a la unidad nueve derivada de la Pampa, por un cuadro de pautas madurativas de dos meses de evolución, alteraciones en el sensorio, y en el carácter a la madre le llamaba particularmente la atención, la irritabilidad que tenía la nena, por la cual incluso en la Pampa le habían recomendado que consulte con un psicólogo por el comportamiento de la nena, y además había agregado tos productiva, reagudizada en el último mes y medio, con un episodio de moscis aislado, que no había sido reciente, pero que sí la madre lo refería como que la nena había tenido, en el contexto del daño pulmonar que ya sabemos que tiene, como vimos en la imagen del inicio del cuadro clínico. En toda la evolución hace brillo. Se le hace un laboratorio completo que fue absolutamente normal, se le solicita una radiografía de tórax, que no tenía cambios respecto a las lesiones que ya tenía previamente, e imágenes del sistema nervioso central, donde lo que se visualiza es inflamación periventricular con lesiones córticos subcorticales compatibles con vasculitis, y como pueden ver en las imágenes, la dilatación ventricular bilateral hidrocefalia. Se analiza el líquido cefalorraquídeo, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo que muestra un citoquímico con 150 células, a predominio mononuclear, 235 proteínas, una glucorraquía de 36 para una glucemia de 97, que finalmente tuvo un cultivo para férmenes comunes negativos. A las 24 horas, la paciente ingresa a terapia intensiva por un estatus convulsivo, y ahí es de la terapia intensiva donde la consultan a nuestro servicio. Por supuesto, nosotros evaluamos que la paciente tenía esta clínica respiratoria de un mes y medio de evolución, el compromiso del sistema nervioso central y un citoquímico compatibles, y iniciamos screening para descartar tuberculosis, que era nuestra primera sospecha diagnóstica. En ese screening solicitamos aspirado tracheal, del cual en directo nos viene positivo, una cruz para vacilos ácidos alcohol resistentes, el líquido cefalorraquídeo, el directo fue negativo, pero la PCR arrojó un resultado positivo para complejo micobacterium tuberculosis. Y en este punto quiero que lo recuerden que después vamos a retomar este tema. La PPD, que fue negativa, y un medio epidemiológico, que actualmente era negativo, con un catástrofamiliar que también resultó negativo. Se inicia tratamiento asumiendo tuberculosis pulmonar y meningia, con cuatro drogas y corticoterapia. Y entonces acá nos paramos de nuevo por ahí a preguntarnos, ¿qué tiene esta paciente para, a pesar de tener un perfil básico, normal, inmunológico, seguir pensando en qué es una paciente con una inmunodeficiencia y avanzar con los estudios de inmunidad? ¿Qué estudios le solicitaríamos a un paciente con estas características? ¿Y en qué inmunodeficiencia es pensar si pensamos como más, como infecciones por micobacterias, como una de las más frecuentes? Y acá entonces le quiero dar intervención al servicio al inmunodicinio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias, gracias Silvina, por la invitación y por la presentación de esta paciente. Y como bien les había comentado Silvina, ¿ustedes se acuerdan que nosotros habíamos evaluado a la paciente durante el primer año de edad? Y como bien también comentaron en el chat, digamos, esta paciente tenía infecciones respiratorias recurrentes con secuela pulmonar, con las bronquiectasias, la gastroenteritis, el MUGET. Entonces, durante ese primer año de vida, para nosotros es esencial, digamos, descartar una de las inmunodeficiencias que es una urgencia inmunológica, que es una inmunodeficiencia combinada severa. Una bebé chiquita, menor de un año, con estas infecciones, secuelas, y estas múltiples infecciones. Entonces, como bien dijeron, un hemograma, como para ver si había un buen número de linfocitos, y también, por supuesto, que se hizo una evaluación humoral y celular, es decir, un dosaje de inmunoglobulinas, que eran normales, la G, la A, la M y la E. También se evaluó la respuesta funcional a vacunas que había recibido, si tenía buena respuesta al toxo de tetánico, antígenos a hepatitis B. Y, por supuesto, que se hicieron las poblaciones linfocitarias, que es esto que hablamos de la inmunodeficiencia combinada severa, es que hay ausencia de linfocitos T. Así que estos linfocitos no pueden colaborar con los B para fabricar anticuerpos específicos. Y estos linfocitos T tampoco pueden colaborar con los macrófagos, para que los macrófagos eliminen gérmenes intracelulares. Entonces, estos pacientes, durante este primer año de vida, es importante, con estas infecciones, descartar esta inmunodeficiencia combinada severa, porque si no se hace un trasplante de precursores hematopoyéticos, para reconstituir el sistema inmune, estos pacientes fallecen durante este primer año, año y medio de vida. Estos pacientes tenían hemograma normal, dosajes normal, buena respuesta funcional, moral, poblaciones linfocitarias normales, había linfocitos T, B, células NK, y cuando se hizo un cultivo linfocitario para ver cómo funcionaban estos linfocitos y proliferaban bien, también proliferaban bien. Por supuesto que se había descartado causas secundarias, como comentó, por infección por VIH. Pero bueno, más allá de haber descartado en su momento esta deficiencia humoral y celular, y la paciente, después de haberse hecho la gastrostomía y de haber mejorado, de haber pasado un año bien, sin intercurencias respiratorias, la teníamos de vuelta ahora en la terapia, cursando una meningitis y un compromiso pulmonar por una tuberculosis. Entonces sí tenemos que replantearnos, digamos, si había algún otro defecto de la inmunidad que daba esta susceptibilidad, en este caso, a una micobacteria. Entonces es por eso que nuevamente nosotros evaluamos a la paciente. Sí, está perfecto que pases la colosimariaco. Esto nada más que para recordar en forma muy esquemática cuáles son los componentes del sistema inmune que son necesarios para poder montar una respuesta ante el ingreso de una micobacteria. Si bien, acá como yo les puse acá, es la mucosa respiratoria, la micobacteria puede entrar por la mucosa respiratoria principalmente, pero lo puede hacer por la mucosa gastrointestinal, o puede ser una micobacteria atenuada, como la de la vacuna BSG, a través de la inyección intradérmica. Una vez que tengo una micobacteria en el instarticio, son los macrófagos, los primeros que lo van a fagocitar, y se supone que si es el pequeño inulóculo, ahí tendría que eliminarse esta micobacteria. La mayoría de las veces puede que esto no suceda, son las células dendríticas las que van a llevar al ganglio linfático esta micobacteria, pero le va a llevar más días que a otros germes. Una bacteria habitualmente, en 48 o 72 horas, ya está en el ganglio linfático, tratando de montar una respuesta inmune. La micobacteria le lleva más, le lleva 7, 8, 9, 10 días llegar al ganglio linfático. Mientras tanto, los macrófagos están montando una respuesta inflamatoria. En el ganglio, es la célula dendrítica la que le presenta al linfocito naib, al linfocito virgen, digamos, la micobacteria. Este linfocito virgen se transforma en un linfocito C4 efector, es decir, que puede colaborar, digamos, volver de nuevo a donde estaba esta infección, es decir, a través del ganglio linfático eferente, nuevamente al tejido donde se encontraba la micobacteria, para colaborar este linfocito T efector con el macrófago, intentando, digamos, estimular, activar a este macrófago para que pueda, a este germe que ya es fagocito, poder eliminarlo. Si no puede eliminarlo, lo que sí va a tratar de hacer es por lo menos contenerlo, ¿sí? Es decir, mantenerlo a través de la formación de una... a través de la formación del granuloma es que yo voy a contener a esta infección micobacteriana. Es así que... yo necesito, entonces, de todos estos componentes que dijimos, de los macrófagos, los linfocitos, las células dendríticas, de los monocitos que vienen de sangre periférica que se van a transformar en los macrófagos para contener a la micobacteria. Cualquier mutación en algún gen de alguna de las proteínas, como está escrito acá abajo, que impliquen sobrevida, diferenciación o función de alguno de los componentes del sistema, de este sistema inmune, que dijimos de los linfocitos T, las células NK, macrófagos, monocitos, o de las células dendríticas, ya sea porque me falte el receptor, me falten las citoquinas, algún factor de transcripción que hable de la activación de estas células, cualquiera de estos defectos me va a dar una aumentada susceptibilidad a la infección por micobacterias. Entonces, cuando yo hablo de inmunodeficiencias primarias, y ahora nosotros las conocemos como errores innatos de la inmunidad, que estos se clasifican según el componente del sistema inmune que principalmente esté afectado, pueden ser inmunodeficiencias que sean celulares, humolales, del fagocito. Cuando uno va a ver estos errores innatos de la inmunidad de inmunodeficiencias primarias, vamos a darnos cuenta que muchos de los grupos de estas inmunodeficiencias tienen aumentada susceptibilidad a las infecciones por micobacterias. No solo los pacientes que tienen deficiencias celulares o deficiencias combinadas, también hay pacientes con deficiencias celulares que asocian otros síndromes, como puede ser un síndrome de Dijorge, que tengo deficiencia celular, un paciente con el síndrome de Wiskord-Dalger, que también tiene deficiencia celular, o pacientes con deficiencias humorales que tienen deficiencias celulares como una inmunodeficiencia como un variable, pacientes con deficiencias del fagocito, es decir, que está el fagocito, pero una vez que fagocitó la micobacteria, no tiene un buen estallido respiratorio para poder eliminarla, como la enfermedad de la hematosa crónica, o pacientes que tienen defectos en la inmunidad innata, es decir, no hay una buena colaboración entre este linfocito T y el macrófago, porque faltan citoquinas o faltan receptores y no permiten al macrófago activarse y eliminar la micobacteria, u otros síndromes vendrían para ser nosotros más complejos. Ustedes piensen que las inmunodeficiencias primarias o estos errores innatos de la inmunidad, uno antes solo lo pensaba en los pacientes que tenían mayor susceptibilidad a las infecciones o mal manejo de los gérmenes. Ahora ya se sabe que esto es mucho más amplio. Los pacientes con estos errores innatos de la inmunidad presentan también síndromes de desregulación del sistema inmune, mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, a linfoproliferación, formación de granulomas, a síndromes autoinflamatorios, es decir, a pacientes que presentan aumentada inflamación. Y estas mismas mutaciones que dan síndromes de regulatorios y que dan síndromes autoinflamatorios utilizan estos mismos factores de transcripción o de señalización intracelular que son utilizados para la eliminación de microorganismos. Quiere decir que hay pacientes que tienen, por ahí, como manifestación clínica, autoinmunidad o linfoproliferación y pueden también manejar mal a las micobacterias. Así que no es solo estrictamente en pacientes que presentan infecciones, solamente infecciones y mal manejo de micobacterias. A veces pueden debutar con nifoproliferación, autoinmunidad o desregulación y tener en cuenta también que puede haber mayor susceptibilidad a esta presentación de micobacterias. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Yo ya había descartado deficiencias celulares, se acuerdan con las poblaciones linfocitarias y la buena funcionalidad de estos linfocitos. Había descartado deficiencias humorales. ¿Puedo pasar a la próxima? Pero tengo que tener en cuenta que si yo me encuentro con un paciente donde tuvo una infección, ya sea por una micobacteria de evolución tórpida o de una localización extracelular. O tengo una infección, por ejemplo, con una micobacteria típica. O un paciente que fue BCGizado y esta vacuna, BCG, produjo, digamos, una localización, digamos, más allá de un lugar donde fue BCGizado, es decir, en la aplicación de la BCG, es decir, con una ubicación distante de la micobacteria, de la micobacteria, digamos, del vacilo calmet atenuado. Entonces, se tuvo que ampliar la evaluación inmunológica. Ya hemos visto el hemograma, las poblaciones linfocitarias, habíamos descartado que no fuese una inmunodeficiencia combinada o una inmunodeficiencia celular. También hay que descartar que no fuese una enfermedad glomatosa crónica, es decir, que esté el macrófago que fagocitó bien la micobacteria, pero tenga un buen estallido respiratorio y poder eliminarla. También puede ser que haya producción de anticuerpos como antiinterferongama, es decir, ante alguna de las citoquinas implicadas en la activación del macrófago. Y, como les dije antes, también puede haber alguna alteración, ya sea en la producción de citoquinas o en los receptores que hablan de esta colaboración del linfocitotico en el macrófago. Es decir, no me tengo que quedar con un laboratorio asistencial donde ya puedo ver la cantidad de las células y su función, sino a veces necesito también ampliar, digamos, con estudios de biología molecular, tratando de encontrar algún otro gen implicado en la activación de, ya sea tanto del linfocito T o del monocito macrófago para poder eliminar esta micobacteria. Si yo ya encontré alguna alteración, por ejemplo, en alguna alteración celular, yo ya pido directamente, puedo ubicar un gen o un gen candidato y secuenciarlo y ver, por ejemplo, si yo estoy pensando en la enfermedad aromatosa crónica, voy a buscar directamente si hay una mutación en ese gen que produce la enfermedad aromatosa crónica. Otras veces, si hago el estudio de esta vía del interferón gamma entre la oquina 12, que es esta comunicación entre el linfocito T y el macrófago, voy a ir a buscar directamente las mutaciones en algún gen del receptor del interferón gamma entre la oquina 12 o de alguna de estas citoquinas. Pero muchas veces pasa que no encuentro con este laboratorio asistencial cuál es la causa de por qué el paciente manejó mal esta micobacteria y necesito de un panel más ampliado de los genes de ninguna deficiencia primaria y a veces hasta de un exoma para poder encontrar cuál es la alteración. Y después, bueno, podemos seguir después más adelante. Bien, gracias Dani. Seguimos entonces, volvemos a la evolución de nuestra paciente, está, como dijimos, en terapia intensiva. La internación en terapia se hace prolongada, dura, está un mes en terapia intensiva donde finalmente necesita una válvula de derivación ventrículo peritoneal por su hidrocefalia y necesita ser trastomizada por ARM prolongado. En esta internación en terapia además presenta múltiples intercurrencias infecciosas intrafitalarias y al mes de la internación se recibe, se acuerdan que habíamos tenido un directo de la aspirada dotracheal positivo y una PCR del líquido cefalorraquidio positiva para el complejo micobacterium tuberculosis, se recibe el resultado del cultivo de ambos cultivos positivo para micobacterios. solicitamos la tipificación y para esto se envía la muestra ambas muestras al Instituto Malbrani. Finalmente está tres meses y diez días internada como tiempo total de internación, queda con secuelas neurológicas graves y permanentes con un trastorno cognitivo y motor con hiperactividad y dificultad en la marcha así como trastornos en la deglución y trastornos en el habla, continúa el seguimiento ambulatorio por múltiples servicios de nuestro hospital y a los cuatro meses de tratamiento recibimos el informe del Instituto Romualdo Gran que nos dice que esa micobacteria es un micobacterium bovis de seco y acá si recuerdan yo les había dicho que quisiera que retuvieran el dato de que nosotros habíamos tenido una PCR positiva en líquido cefalorraquidio para complejo micobacterium tuberculosis y es importante remarcar que cuando la PCR redetecta el complejo en realidad no diferencia entre los componentes del complejo y el complejo micobacterium tuberculosis incluye el más frecuente por supuesto que es la micobacteria que produce la tuberculosis micobacterium tuberculosis pero además micobacterium bovis y micobacterium bovis BCG entre otras micobacterias menos frecuentes como micobacterium mexicanum y demás pero digamos hay varios componentes dentro de este complejo por lo tanto en este contexto nosotros todavía no tenemos diagnóstico de inmunodeficiencia pero sí diagnóstico de BCG que esto es enfermedad diseminada por BCG hay que revaluar a la paciente porque la sospecha de inmunodeficiencia es muy fuerte al tener este diagnóstico y por supuesto revaluar todos los impactos que pudiera tener la diseminación hematógena o la infamatógena que puede tener el germen desde el sitio de inoculación por supuesto hay que pedir nuevamente cultivos de todo material que sea accesible en este caso repetimos los lavados gástricos que fueron negativos hemocultivos que fueron negativos se volvió a punzar con un citoquímico que persistía patológico si bien el cultivo fue negativo uno cultivo negativo se solicitó ecografía abdominal que fue normal y un centelograma óseo que marcaba una hipercaptación en el tercio proximal del húmero izquierdo que se asumió también como un probable impacto secundario de esta diseminación del vacío se reinicia el esquema antifímico ahora sí asumiendo bcgeosis en una paciente con inmunodeficiencia hay que tener en cuenta que el esquema cambia una de las particularidades es que el micobacterium bovis tiene resistencia intrínseca a piracinamida una de las drogas de primera línea de mayor uso y de mayor peso que ya no nos sirve entonces se reinicia el esquema con isoniazida rifampicina etambutol ácido paraminosalicilico y cicloserina dos drogas de segunda línea la paciente cumple dos años de tratamiento con una evolución infectológica favorable a esta altura ya tenía casi cinco años persiste por supuesto con sus escuelas neurológicas y respiratorias crónicas y a los siete años se diagnostica mutación del genestat 1 con ganancia de disfunción que en este momento Dari nos va a explicar un poco qué significa eso vuelvo ¿puede ser por la diapo en la anterior? sí dale gracias esto con respecto a lo que bien le contaba Silvina la paciente fue más allá de que no se haya podido encontrar con la primera evaluación inmunológica un diagnóstico de inmunodeficiencia primaria muy bien nos está transmitiendo ella que nosotros seguíamos sospechando digamos que la paciente presentaba una inmunodeficiencia primaria de aquí que fue tratada evaluada y tratada por el servicio de tisiología como si estuviésemos delante de una paciente con esta besegiosis una inmunodeficiencia primaria y cuando esta paciente que tenía dos años dos años y medio inició el tratamiento dentro del laboratorio asistencial nosotros no pudimos encontrar cuál era el defecto inmune se hizo la consulta en ese momento con el hospital el Instituto Necker en Francia donde se encuentra el doctor Casanova que él es el digamos el primero en que describió y actualmente el de referencia mundial a nivel de diagnóstico de inmunodeficiencias primarias con mal manejo de las micobacterias como así de otras de otros gérmenes y trabaja ahí también una médica argentina Jacinta Bustamante que ya nos recibió en su momento es decir cuando la paciente tenía tres años de edad las muestras para poder hacer un estudio de biología molecular a ver si se encontraba alguna causa genética de esta susceptibilidad en ese momento se volvió a rechequear todo lo que habíamos estudiado nosotros es decir de la vía interferon gamma interleugina 12 las pacientes descritos las inmunodeficiencias combinadas que estaban descriptas o inmunodeficiencias celulares con susceptibilidad a micobacteria y no se encontró tampoco ninguna mutación así todo la paciente cumplió esos dos años persistió estable después íbamos a contar otras intercurrencias que tuvo y cinco años después de haber hecho digamos el debut con esta meningitis y el compromiso respiratorio por la micobacteria encuentran esta mutación que se llama digamos un factor de transcripción STAT1 que tenía una ganancia de función ¿sí? ¿esto cómo es que ellos lo encuentran? porque en ese año se habían propuesto a realizar un exoma de todos los pacientes que tenían susceptibilidad a micobacterias y no habían encontrado cuál era el diagnóstico y se encontraron con una mutación que no estaba descripta digamos en pacientes que tuviesen susceptibilidad a micobacterias y ahora sí paso a la otra esta mutación que se llama en este factor de transcripción STAT1 pero que tenía ganancia de función justo un año antes en el 2011 que por eso están puestas las citas en la parte de abajo de la diapositiva se había descrito en donde en otros grupos de evaluación de pacientes con inmunodeficiencias primarias vieron grandes cohortes de pacientes que tenían susceptibilidad a candidiasis mucocutánea crónica e hipotiroidismo eran familias que varios de sus componentes tenían candidiasis mucocutánea crónica y hipotiroidismo hicieron una secuenciación del exoma de todas esas familias y se encontraron con esta mutación en este factor de transcripción que tenía ganancia de función esto hacía que estuviese hiperfosforilada este factor de transcripción había una mayor respuesta a los interferones tipo 1 y tipo 2 y estos pacientes se caracterizaban por tener no solo la candidiasis mucocutánea crónica es decir en mucosas ya sea bucal o genitourinaria en piel y en uñas ahí ven en el cuadro que más del 93% es decir que era una mutación que tenía una alta penetrancia es decir todos los pacientes que casi todos los pacientes que tenían esta mutación presentaban candidiasis mucocutánea crónica la mayoría empezaba alrededor del año de edad recuerden que esta paciente tenía mujer ya desde el primer año de vida también veían que estos pacientes tenían infecciones por otros hongos intracelulares también se caracterizaban por presentar se caracteriza por presentar infecciones bacterianas recurrentes sino pulmonares principalmente otitis neumonía sinusitis muchos de ellos desarrollan bronquietasias también tienen susceptibilidad de infecciones virales como ya sea herpes citomega lo estenbar presencia de moluscos o de verrugas y no solo como bien dijimos antes presentación de infecciones sino retrospectivamente cuando se hizo una última casuística acá en el año 2021 donde ya se pudieron notificar más de 400 pacientes con esta mutación de ganancia de función donde no solo tenían estas infecciones por cándida sino también presencia de autoinmunidad ya sea hipotiroidismo citopeñas autoinmunes diabetes o lesiones en piel como vitiligo como pueden tener también otras manifestaciones de autoinmunidad como lupus por ejemplo un 10% de estos pacientes presentaban aneurisma mayor predisposición a malignidad principalmente donde estaba esta candidacia cutánea crónica persistente es decir carcinomas laringios desófago gastrointestinal y también cutáneos y un porcentaje de estos pacientes los que más infecciones autoinmunidad o más manejo de infecciones tenían fallecieron antes de los 30 años de edad entonces adentro de todas estas infecciones vemos también las micobacterias entonces si bien no es una de las inmunodeficiencias primarias que uno relaciona directamente a susceptibilidad a micobacterias ahí vamos viendo cómo se amplía digamos en las formas de manifestación de las inmunodeficiencias que no solo es a través de inmunodeficiencias celulares o del fagocito como dijimos de la enfermedad de la hormonatosa crónica sino que otro tipo de inmunodeficiencias pueden también dar esta susceptibilidad a otras infecciones como vemos acá en donde hice diagnóstico estos pacientes en la valoración asistencial uno se encuentra lo que pasó con esta paciente con un dosaje normal de inmunoglobulina buena función de anticuerpos unas poblaciones linfocitarias normales en el caso de ella no tenía presencia de autoanticuerpos puede algunos pacientes presentarlos y si hay un laboratorio más específico digamos cuando uno lo sospecha que es haciendo un estudio funcional donde uno puede observar si hay mayor fosforilación de este factor de transcripción que hace que se produzcan menos linfocitos T que producen esta interlogina 17 que da la susceptibilidad a la cándida pero como vemos es como algo muy específico y no dentro del laboratorio asistencial y menos en esa época que fue hace más de 10 años así todo es importante tener el diagnóstico digamos poder llegar a un diagnóstico porque uno ve que el paciente puede desarrollar durante la vida otras complicaciones que no la esperábamos en esta paciente y están descritas en esta corte de pacientes estar atentas a la autoinmunidad a la zaneurisma a la malinidad así todo a nuestra paciente a Dana digamos ella nosotros mismos digamos antes de tener este diagnóstico ella ya se encontraba digamos asumiendola como una deficiencia primaria con profilaxis con fluconazón en el caso de ella había presentado en el transcurso digamos de su evolución infecciones recurrentes bacterianas recuerden que tenía esas bronquiectasias es una sepsis a neumococo así que ya se encontraba con gama globulina endovenosa sustitutiva mensual antes de tener este diagnóstico y en el caso de estas inmunodeficiencias actualmente se proponen en los pacientes que manejan mal las enfermedades autoinmunes inhibidores digamos de esta cascada de señalización con inhibidores pero no sería digamos el tratamiento indicar en ella teniendo en cuenta que estaba cursando una infección por micobacteria digamos estos inhibidores dan mayor susceptibilidad a infecciones y en algunos pacientes los que mayores complicaciones infecciosas de autoinmunidad tuvieron también se indicó trasplante de médula ósea pero ustedes ven acá de los 442 pacientes descritos solo se indicó en 25 pacientes y de esos 25 solo 4 pacientes tuvieron reconstitución inmune quiere decir que si bien es una inmunodeficiencia severa digamos el trasplante de precursores hematopoyéticos no sigue siendo hasta la actualidad un tratamiento digamos a indicar o que por lo menos pueda reconstituir el sistema inmune en estos pacientes bueno puedo seguir buenísimo muchas gracias Dani bueno seguimos entonces y eso es lo que teníamos hasta ese momento pero 11 años después la paciente vuelve a consultar por 3 meses de evolución nuevamente de trastorno de sensorio y de la conducta la madre la notaba muy agresiva pero lo que la llamó la atención profundamente para hacer la consulta en ese momento fue que en los últimos 5 días la tendencia al sueño era muy marcada la veía con una inapetencia importante y con debilidad muscular generalizada consulta en la Pampa en la Pampa deciden derivarla a terapia intermedia de nuestro hospital con sospecha de síndrome de hipertensión endocraniana con un fondo de ojo compatible y con imágenes del sistema nervioso central que mostraban una adhesión expansiva multiquística temporoparietal que reforzaba con contraste endovenoso y desplaza línea media como pueden ver en las imágenes que están puestas en la diapositiva por supuesto al ingreso de esta paciente al hospital ya con el diagnóstico de su inmunodeficiencia y de todo lo asociado que puede tener se evaluó por múltiples servicios para descartar múltiples diagnósticos diferenciales desde nuestro servicio la sospecha era que pudiera tener un obseso cerebral de etiología micobacteriana para lo cual en este momento empíricamente indicamos tratamiento para micobacterias típicas atípicas y tratamiento con corticolio en forma multidisciplinaria se decide la resección de la masa la resección quirúrgica no solo para diagnósticos sino también como medida terapéutica y de esta muestra obtenemos una histopatología que muestra granulomas necrotizantes y elementos bacilares con una tensión de S. Nielsen positiva nuevamente cultivo positivo para Nicobacterium bovis BCG con un Ginexpert que nos muestra sensibilidad a rifampicina o sea que no detecta resistencia se asume entonces una recaída tardía en sistema nervioso central de la infección por micobacterium bovis BCG y se adecuó el tratamiento a histoneacida rifampicina etambutol streptomicina y legofloxacina la paciente presenta muy buena evolución postoperatoria lo que agrega como clínica neurológica es una pared en el miembro inferior izquierdo a toda la discapacidad previa que ya tenía que esto es secundario a esta infección y los estudios por imágenes postcirúrgicos y evolutivos exteriores como ustedes pueden ver muestran también muy buena evolución hoy por hoy todavía continúa el tratamiento por esta infección que es la más reciente que tuvo la paciente cumpliendo ya casi dos años de tratamiento y entonces la idea es hablar un poco de infecciones graves por BCG de enfermedad a distancia y de enfermedad diseminada como ustedes saben la vacuna BCG está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para la aplicación a todos los neonatos en las áreas de alta prevalencia de tuberculosis nuestro país es un país en el que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública importante pero se hace la excepción hay que recordar que esta vacuna es una vacuna a bacterias vivas y atenuadas por lo tanto en el caso de sospecha o certeza de inmunodeficiencia celular se contraindica la vacunación en nuestro país las normas nacionales recomiendan por ejemplo en los expuestos perinatales a VIH tener por lo menos dos PCR negativas para aplicar la vacuna BCG y si hay sospecha de inmunodeficiencia por antecedentes familiares también digerir la vacunación sabemos que es una vacuna que contra la enfermedad protege una protege en forma parcial la protección global que ofrece desde el 40 al 60% porque en general tiene mejor eficacia contra lo que es la enfermedad grave o sea no contra la tuberculosis pulmonar que se adquiere por guía inolatoria sino contra las manifestaciones que se generan a través de la diseminación linfo-hematógena del foco primario es decir protege principalmente por ejemplo contra la meningitis o la tuberculosis miliar que esa es la forma en la cual se generan estas patologías a través de la diseminación linfo-hematógena y la protección que ofrece es alrededor del 70% 70-80% para las formas graves de la enfermedad que es el principal objetivo de la BFG por supuesto es una vacuna que su seguridad es una vacuna segura por eso está indicada en el calendario nacional pero no está exenta de tener complicaciones locales y complicaciones a distancia o diseminadas que son mucho menos frecuentes generalmente cuando hay una diseminación o una complicación a distancia uno tiene que pensar como vinimos hablando hasta ahora en inmunodeficiencias congenitas adquiridas aquellas que afectan la inmunidad celular particularmente pero como dijo Dani esto cada vez es más amplio y entonces cuando vemos complicaciones de BFG tenemos que pensar dos cosas tenemos las que son regionales o locales las locales las del sitio de aplicación regionales las de la zona ipsilateral a la aplicación de la vacuna de BFG que en general son complicaciones leves o la enfermedad grave por BFG la enfermedad grave se divide en enfermedad distante o enfermedad diseminada o BFG ósis la enfermedad distante es cuando tenemos compromiso a distancia de un único sitio más allá de la afectación que pudiera tener loco regional y la enfermedad diseminada o BFG ósis es la enfermedad en la cual hay aislamiento en Mycobacterium óbis en más de un sitio remoto la diferencia básicamente es si se afecta a un único lugar o más de un lugar a distancia de la aplicación de la BFG ambas pueden o no presentarse con un signo con el síndrome clásico de la repercusión general de impregnación vacilar de la tuberculosis y a modo de estadística para que vean que en realidad no es una enfermedad frecuente pero que hay que pensarla sobre todo en este tipo de pacientes porque puede ser grave digamos la evolución puede ser muy grave la secuencia con la que se reporta es de 0 a 1 a 2 casos por millón de niños vacunados y está asociada sobre todo a inmunodeficiencias primarias sin embargo en el 50% de los casos puede que tengamos el diagnóstico de una enfermedad diseminada y no encontremos aún todavía hoy la inmunodeficiencia que pueda tener asociada ese paciente en niños infectados por el virus de inmunodeficiencia humana se reporta con 3 a 4 veces mayor una incidencia mayor y la mortalidad descrita en la enfermedad diseminada es del 80 83% aproximadamente es muy alta teniendo en cuenta que las inmunodeficiencias que tienen en general son graves y que esta enfermedad también es grave por la diseminación que puede tener y los múltiples impactos como manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta que en general estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos por lo cual los cuadros clínicos pueden ser totalmente silentes y oligosintomáticos en forma inicial por lo cual esto sumado a que tiene una alta mortalidad hace que sea importante pensarlo tener una sospecha diagnóstica precoz y tratar de instaurar un tratamiento oportuno y también precoz en función de disminuir la mortalidad que tiene esta enfermedad en pacientes con alteración de la inmunidad y las formas de presentación son todas puede afectar cualquier órgano y puede tener como lo que decía antes un síndrome de impregnación acompañante o no y puede haber adenopatía fiebre pérdida de peso visceromegalia osteomelitis neumonía obsesos meningitis digamos cualquier presentación puede ser posible por lo tanto ante la sospecha de una enfermedad grave por DCG lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar cuándo diseminada está la enfermedad y esto incluye hacer todo piensen que están pensando en un paciente que puede tener una inmunodeficiencia grave es decir evaluar el pulmón a través de radiografía de tórax en el caso de que hubiera sospecha de osteitis o compromiso óseo evaluar huesos muestras de secreciones respiratorias ecografías o alguna imagen abdominal lo mismo con el sistema nervioso central alguna imagen que nos diga que está todo bien y que no hay impacto a este nivel fondo de ojo aspiración o biopsia si hay presencia de ganglios nódulos o tejidos afectados que sean accesibles hemocultivos urocultivo y líquido cifalorraquidio parasitoquímico y cultivo hay que evaluar la magnitud de la diseminación porque eso también define un poco la conducta y el tiempo de tratamiento y el seguimiento del paciente entonces todo esto se hace necesario toda muestra por lo tanto debe ser remitida para directo para cultivo y para ser posible hacer también PCR en función de optimizar el alzamiento del germen recuerden además que ese es un vacilo que está atenuado por lo tanto rescatarlo si ya es difícil en la micobacterium tuberculosis en un vacilo que además está atenuado lo hace más difícil todavía por eso necesitamos todo material posible que sea estudiado para tener diagnóstico etiológico y además debe en caso de que sea posible solicitarse el análisis histológico de toda muestra de tejido orgánico que se tome el tratamiento no hay guías estándar para tratamiento de estos pacientes sobre todo en cuanto a la duración del mismo la verdad es que como hablábamos previamente es una enfermedad infrecuente pero que puede ser muy grave las dificultades en relación al tratamiento se dan en cuanto a la resistencia antifímica como dijimos micobacterium bovis tiene resistencia intrínseca a piracinamida y además puede tener resistencia intermedia en algunas cepas a la histonia sida y a veces el hecho de que el tratamiento sea tan largo y de las comorbilidades que tiene el paciente puede hacer que la terapia sea interrumpida o no haya buena adherencia y se usan resistencias adicionales y dado que muchas veces en estos pacientes en los que ya tenemos o sospechamos inmunocompromiso al principio es muy difícil diferenciar si se trata de una tuberculosis de enfermedad o de alguna de otras micobacterias principalmente micobacterium bovis muchas veces es necesario inicialmente empezar un geno empírico que abarque ambas opciones hasta tener el aislamiento de germen los tratamientos son largos nunca menos de un año y medio o dos años una opción a veces y eso va de la mano de lo que nos puede informar inmuno y de qué posibilidad hay de que tenga algún rol se puede evaluar el uso de interferon gamma como un coayudante terapéutico pero eso se define en conjunto tiene una alta tasa de recaídas y eso es lo que vimos también con nuestra paciente debido a la respuesta inmuna del paciente que es totalmente deficiente por su enfermedad de gases y en muchas situaciones hace falta prolongar el tratamiento hasta el trasplante de medula ósea y esa es una alternativa terapéutica para el paciente que en muchas inmunodeficiencias incluso es el tratamiento curativo y un poco para terminar contarles cuál es la experiencia de la sección en esto nosotros hicimos una descripción de los últimos años se presentó en el año 2019 en el congreso de la sociedad argentina de infectología pediátrica analizamos el periodo 2001-2017 y lo que hicimos fue tratar de describir cuál fue el comportamiento clínico diagnóstico y evolutivo de los pacientes que tuvimos con enfermedad a distancia que era aquella que tenía un único foco y enfermedad diseminada por BCG y lo que vimos es que tuvimos un total en esos 17 años de 22 pacientes si ustedes ven la última columna 13 pacientes tuvieron enfermedad a distancia 9 pacientes tuvieron BCGosis o sea enfermedad diseminada el 100% de los pacientes que tuvieron BCGosis tuvieron diagnóstico de alguna inmunodeficiencia a diferencia de los que tuvieron enfermedad a distancia de los cuales en el 54% no se encontró por lo menos una inmunodeficiencia que se al momento descrita y se los asumió hasta ahora inmunocompetentes pero bueno digamos esto es algo que todavía está en en boba de definir si real cuán inmunocompetentes son estos chicos que hacen una enfermedad a distancia por BCG la mediana de edad fue de 14 meses el 77% fueron varones más del 50% mayores de un año y si se fijan en la primera fila tuvimos 15 pacientes con inmunodeficiencia el 78% del total diagnosticada digamos y esas inmunodeficiencias se repartieron entre enfermedad de granulomatosa crónica que fue la más frecuente otros defectos intrínsecos de la inmunidad innata VIH e inmunodeficiencia combinada severa en el 46% de los casos se diagnosticó la inmunodeficiencia a partir de la infección por BCG en el otro 53.3% de los casos ya teníamos el diagnóstico previo de inmunodeficiencia y eso también marca un poco la importancia de poder estudiar correctamente estos pacientes y a llegar al diagnóstico de enfermedad diseminada por BCG porque puede ser un marcador de otra enfermedad y entonces las manifestaciones clínicas globales cuando nosotros analizamos todo el grupo de los 22 pacientes en conjunto vemos que impotencia funcional fue la más frecuente y eso tiene que ver con que la mayoría de los chicos que tuvieron enfermedad a distancia fueron osteomielitis entonces se marcó como un síntoma importante después hubo adenomegalia las fiebres nódulos de BCG tumefacciones osteoarticulares dificultad respiratoria los tres que hubo tuvieron una diferencia significativa cuando comparábamos entre BCG y enfermedad diseminada fueron la clínica respiratoria y las adenopatías que se presentaban más frecuentemente en la BCG y la impotencia funcional que se presentaba más frecuentemente en la enfermedad diseminada porque como les contaba antes estos en general fueron compromisos óseos estos fueron el porcentual de los impactos totales que tuvimos el 91% del compromiso osteoarticular se presentó como el contaba como enfermedad a distancia y no como otro foco de una enfermedad diseminada fueron inmunodeficientes cuatro digamos tuvieron compromisos articulares cuatro de los 15 que tenían inmunodeficiencia y siete de los siete en los cuales se asumieron como inmunocompetentes el diagnóstico se llegó por confirmación microbiológica en el 68% de los casos y fíjense que el otro porcentaje requiere básicamente de la alta sospecha y de poder tener otro material como por ejemplo la histología para poder acercarnos a lo que es la sospecha del diagnóstico etiológico aunque no podamos confirmarlo dada la digamos la dificultad que tiene tener cultivos positivos en estas patologías si vemos un poco cómo se estudiaron estos pacientes recuerdo que fueron 22 pacientes y fíjense que no todo se hizo todo de hecho muestras de sangre hubo 20 muestras de líquidos de falofacidio hubo 12 pero es importante por ahí de esta tabla remarcar cómo a veces el cultivo y la PCR se complementan y entonces si tenemos la posibilidad de mandar muestras para las dos técnicas por ahí si no encontramos en el cultivo que es el igual estándar diagnóstico la PCR nos puede ayudar pero bueno obviamente siempre de elegir la muestra lo que uno elige es el aislamiento de ese arme que además nos permite tener sensibilidad y la histología también es una herramienta muy útil de las muestras que se mandaron para anatomía patológica fíjense que de las biopsias óseas de 8 muestras que se mandaron 7 nos apoyaron en el diagnóstico y de las adenopatías de 7 muestras que se mandaron 6 fueron compatibles por lo tanto si no llegamos al aislamiento a través al diagnóstico a través del aislamiento la histología de cualquier muestra que pudiera ser accesible para la biopsia también es una herramienta muy fuerte de nuestros pacientes por suerte no falleció ninguno al momento del estudio el 81% que eran 18 pacientes habían curado 2 estaban en tratamiento solo 1 abandonó y 1 había sido derivado y la mediana de tratamientos fue de 21 meses y ya así para cerrar las conclusiones que nosotros pudimos sacar de nuestra experiencia es que la enfermedad a distancia se asoció principalmente a encontrar osteomielitis en pacientes que en la mayoría de los casos no pudimos por lo menos determinar una inmunodeficiencia de base y se asumieron en este caso inmunocompetentes que la bcgeosis se presenta en niños todas las bcgeosis que tuvimos finalmente tuvieron un diagnóstico de inmunodeficiencia y la asociación de la clínica de presentación más frecuente con el compromiso gandionario y respiratorio y que el diagnóstico de esta patología es muy difícil por eso hace necesario hacer un adecuado estudio de la inmunidad del paciente y además tratar desde la parte infestológica de obtener el mayor rédito de diagnóstico estudiando toda muestra que sea accesible de cualquier órgano o sistema porque todo órgano o sistema puede estar comprometido en esta enfermedad y con esto cerramos muchas gracias y quedamos dispuestas para las preguntas bueno la verdad excelente la presentación Silvina me encantó super clara toda la evolución de la paciente Dani con la explicación de las bases moleculares de los trastornos me parece maravilloso como un paciente pudimos desmenuzar desde una clínica que trajo a la consulta hasta cuál es la base molecular de su trastorno inmunológico me parece maravilloso todo el recorrido hay algunas preguntas muy interesantes que paso a hacerles Oscar pregunta qué relación tiene la BCGitis y la energía de la PPD y qué pasa con el consumo de leches no pasteurizadas de esta nena que viene de una zona agropecuaria si esto tiene alguna incidencia estás muteada Silví ahí estoy ¿no? sí ahí estoy a ver en este caso nosotros pudimos confirmar microbiológicamente que este era un BOIS de suje sí o sea que por más que viniera de áreas en las cuales el Mycobacterium bovis puede ser una opción tuvimos la diferenciación del vacilo de la vacuna y del BOIS común sí entonces hacer esa diferenciación en laboratorio es fundamental porque son dos patologías totalmente distintas la enfermedad por Mycobacterium bovis de la enfermedad por el vacilo de la vacuna y después ¿cuál era la otra pregunta? ¿la energía la BCG y si tiene alguna relación? en realidad la verdad es que nosotros no tenemos en principio ningún dato que te podamos decir que sea significativo en relación a esto los pacientes que hacen BCS-ITIS muchas veces después estudian incluso por contacto con TBC no siempre hay energía o sea pueden tener una PP positiva muchas veces incluso digamos es difícil diferenciar si esta PP positiva tiene que ver con un contacto con tuberculosis o con una hipersensibilidad pero digamos no hay ninguna asociación que podamos marcarte en principio entre BCS-ITIS y energía para BCS-ITIS que nosotros hayamos podido detectar o que conozcamos otra pregunta que me parece muy importante es ¿qué datos clínicos les hicieron pensar que esta paciente podía tener una inmunodeficiencia? y si se apoya en algún dato de los exámenes complementarios bueno nosotros en principio a ver por ahí puedo reformular la pregunta y llevarla a qué tendría que hacernos pensar en un paciente que viene con una complicación local que hay algo más sigue con una complicación local que es muy frecuente verlas en consultorio que hay algo más a qué pacientes que vienen con una BCS-ITIS ya sea local o locoregional tenemos que estudiar ¿sí? porque es una consulta que en consultorio pediátrico es muy frecuente en esta paciente nos llamó particularmente la atención los antecedentes tenía muchos antecedentes de infecciones recurrentes lo cual es una de las cosas que nos tiene que hacer pensar en estudiar la inmunidad que fue lo que todos pidieron de hecho cuando paramos para hacer las primeras preguntas y está muy bien pensado ¿sí? pero también tiene que llamar la atención cuando tenemos una BCS-ITIS que se presenta en un niño mayor de un año de edad una BCS-ITIS que se presenta que no es en la zona del lado de la aplicación de la BCS-G digamos que es contralateral o cuando son lesiones múltiples que afectan lo correcionalmente varios sitios o sea por ejemplo la reactivación local y una venitis supraclavicular y una venitis axilar esto también tiene que llamar la atención o por supuesto que hay antecedentes de BCS-ITIS en hermanos en las familias o de algún trastorno de la inmunidad también en las familias estas son las cosas que hacen que a un chico que se presenta con una complicación local avancemos o nos hagan pensar en que tenemos que avanzar en estudios más allá de hacer el seguimiento de la complicación local con la cual no se hace nada perfecto y otra pregunta que hace es que una vez que tenemos el diagnóstico de BCS-G porque algunos pacientes hacen cuatro drogas y otros cinco y cuál es el tiempo mínimo de tratamiento de la inducción supongo que la primera parte Bueno, eso tiene un poco que ver con la severidad de la inmunodeficiencia con la gravedad de la inmunodeficiencia de la que estamos hablando y como les decía antes no hay normas establecidas para lo que es el tratamiento hay mucha discusión en si se requieren cuatro o cinco drogas de inicio un poco la cantidad de impactos y la gravedad del paciente define eso en general la primera fase de tratamiento se suele prolongar más de lo que se trata una tuberculosis común o sea no suelen ser dos meses se suelen prolongar a veces tres meses o más de acuerdo a cómo el paciente va respondiendo al tratamiento también de hecho con esta paciente la primera fase duró creo que cinco cinco meses de primera fase por lo tanto eso va dependiendo ya les digo de cómo va de la respuesta que va teniendo al tratamiento y de la inmunodeficiencia y la cantidad de órganos comprometidos y la severidad del compromiso se va definiendo la duración de la primera fase y después el tratamiento total también puede incluso ser más largo que dos años y esto no hay normas establecidas lo que sí sabemos es que no los tratamientos cortos no funcionan llevan una mayor tasa de recaídas y por lo tanto el mínimo son un año y medio o dos años de tratamiento y ahí evaluar de acuerdo como usted en este momento la paciente y demás bueno excelente Silvina las explicaciones virtud del tiempo por suerte ya no hay más preguntas creo que fue clarísima la exposición hemos aprendido muchísimo las felicito la verdad me encantó la Ateneo hay muchísimas felicitaciones en el chat fíjense después si quieren para las dos doctoras que han hablado así que muchas gracias les agradezco a todos por estar del otro lado sigamos aprovechando este espacio de intercambio que me parece sumamente valioso ya saben si tienen un paciente que sospechan algo cuáles son las banderas rojas y las pautas de alarma para poder consultar porque siempre una consulta hecha a tiempo va a ser que el paciente al final empiece antes un tratamiento y probablemente tenga repercusión en los resultados así que muchas gracias a todos y nos vemos nuevamente la semana que viene muchas gracias 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 Gracias.